Hola que tal, bienvenidos una vez más a este su canal El día de hoy les traigo un video en el cual Xpanea se convierte en un idol del K-pop Vamos a verlo Ay perdónenme sobrinos, pero si me siento bien idol con este uniforme Super sensual, bien cute En otra día yo creo que si fue un K-poper idol No se si es así, pero no me siento No me acuerdo, ¿por qué no me acuerdo? Ahora sí ¿Tenía un centro o qué? Sí ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me siento idol A ver si me ocurre el Just Dance Yo. Colegiales, 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 no tanto coqueta, colegiales, dijo que se me pareció, colegiales. Vean, aquí no pueden entrar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Somos gasolina, gasolina de verdad